En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, todo su sangre venció, hermosura contempló sin mal. Pues en ella triunfante, a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.